Bien, bien, jóvenes. Bueno, vamos haciendo una interacción entre todos ustedes, ¿no? A ver, Lucero, Víctor, ¿cómo está? Buenas, Ferraez, buenas noches. Ruy Lozano, Alvear, Javier, ya, este, José Roberto, buenas. Buenas, Alison Ortiz, Daniel Rosero, David Robalino, Diana Andrade, ¿cómo están? Melania Cunha, ¿cómo están? Buenas noches. Alison Ortiz. Buenas noches. Dice Gabriel. Kevin Daniel. Bien, bueno, el objetivo de este proyecto, vamos a compartirlo, es primero realizar el análisis, aplicar los criterios del diseño sismo resistente en una edificación nueva. Están ustedes, tendrán que diseñarlas de cero, ¿no? Analizarla primero y luego diseñarla, ¿no? Analizarla, acumular los requerimientos dinámicos y luego diseñarla. Ahora, este, esta estructura nos servirá para el segundo parcial, este, realizar un análisis de pushover, ¿ya? Un análisis básico, fundamental, que ustedes puedan manejar, o sea, haremos, cogeremos el pórtico más desfavorable, donde, donde solamente analizaremos un pórtico, si es posible dos, pero creo que por el tiempo, ya, ya me sucede, por ejemplo, el año pasado no pude, inclusive, el año pasado tuve muchos inconvenientes con el grupo, ahí está la señorita Vaque, lo puede testificar, tuve muchos contratiempos con, que no espero tener con ustedes, Entonces, entonces, eso me hizo perder mucho tiempo y, este, y no pude, no pudimos ver pushover, dimos una pequeña introducción y no lo pude hacer. El grupo anterior, el, el primer grupo online, ellos, si bien, si vimos, hicimos una estructura, vimos cómo se plastificaban, todos, todos los conceptos que vamos a ver, porque esto es ya el segundo parcial al último, ¿ya? Entonces, el objetivo es, las estructuras que han diseñado, si, este, ustedes puedan, este, puedan, este, analizarlo de la mejor manera para que después, cuando hagamos ese pushover, puedan ustedes comprobar cómo la estructura, de verdad, tiene un comportamiento no lineal, ¿no? A pesar de que hagamos un análisis estático no lineal, la estructura va a tener un comportamiento no lineal, donde se van a plastificar los elementos que, que nosotros, vamos a, este, nosotros hemos diseñado, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, de esta estructura, es hacer una, hacer un análisis muy bueno. Bueno, entonces, eh, estamos analizando, estamos indicando que se va a analizar una edificación de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plantas, ¿ya? Ah, eh, yo les voy a dar la configuración en pórticos, tanto en X como en Y y en planta, pero solamente esquemas. Ustedes harán una distribución ahí donde pondrán los espacios para la escalera, para las, para los, los, este, los ascensores nada más y listo. Y ahí hace la distribución en planta de la, del, 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 de la edificación. La edificación es de hormigón armado, las losas son de hormigón armado, está en su libertad usted ponerlo, losas, eh, nervadas, las, las común y corrientes, las que nosotros, ah, ah, nosotros generalmente, este, diseñamos, ¿no? Las losas nervadas están, este, separados, diez, cuarenta, diez centímetros, ¿no? Que son las que utilizamos, ¿sí? De repente yo le puedo dar una separación mayor, sesenta centímetros, pero utilizando bloques de poliestireno, por ejemplo, le puedo dar esa información yo, ¿ya? Y ustedes hacen la distribución en planta, ¿no? De los nervios, ¿sí? Eso. Y luego, eso sí es fácil de hacer, ¿no? Los que vieron hormigón, a ver, hormigón uno. Ah, ¿se acuerdan, no? Alex Córdoba, ¿se acuerdan de hormigón uno, no? De hormigón uno, sí, sí, hicimos un detallamiento, creo que de losas nervadas. Exactamente. Así mismo acá, lo vamos a hacer una distribución de losas nervadas, y, y luego, este, eh, calcularemos las descargas, el peso de cada losa, de cada piso, y por áreas de influencia, calcularemos las descargas en las columnas, ¿ya? Y las descargas en las vigas, y procederemos a hacer un, y realizaremos un predimensionamiento del elemento, ¿sí? Esto, esto, este esquema que yo le estoy escribiendo, le estoy detallando, lo voy a hacer en forma resumida en la hoja, ¿no? Lo voy a escribir nuevamente, pero, estén atentos porque, bueno, igual ya estoy grabando, ¿no? Entonces, haremos un predimensionamiento. Las columnas, lo que indica, las normas, cómo podemos predimensionar una columna, con la descarga que tiene, ¿sí? Tomando las, los, 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 los respectivos a seguridad, para diseñar la columna, predimensionar, perdón, la columna, y haremos esa predimensionamiento, harán ustedes, perdón, el predimensionamiento de las columnas. Luego, las vigas, así mismo, principalmente las vigas cargadoras, ¿ya? No sé si ustedes pongan vigas secundarias, o pongan losas en dos direcciones, lo que ustedes creen es conveniente, y entonces hacen las descargas en las, en las vigas, y luego hacen un, como son cargas redistribuidas, cargas uniformemente distribuidas, ustedes hacen una, una evaluación del momento, qué sé yo, el momento más grande, la longitud más grande, entonces evaluó ahí el momento, dobleble el cuadrado entre once, por ejemplo, ¿no? Que dice la seis, ¿se acuerdan ustedes en hormigón uno? Peredo, creo que también, vio conmigo, Melanie Acuña, todos ellos vieron conmigo en hormigón uno, ¿no? Todo ese procedimiento, y lo volvieron a repetir, y me imagino que en hormigón dos, levemente, porque ahí ya vieron algo de, de ingeniería sismo resistente, ¿no? Y entonces, este, ah, eh, hacen el cálculo del aproximado, un predimensionamiento en base a fórmulas, inclusive, no necesariamente de fórmulas, si lo quieren hacer más rápido, este, por ejemplo, esta longitud de aquí, esta es la más grande, ¿no? Puede que tenga seis metros, utilizan L entre, entre 18.5, que es la más crítica, ¿no? 600, 600 centímetros dividido para 18.5, da 32.4, 33 centímetros, a eso sumarle el recubrimiento, 37, 38 centímetros, tomando en cuenta ciertas condiciones del, del, dicemos, sismo resistente, pueden optar por una, un, un peralte de 45, bueno, 20 por, 25 por 45, porque es, es el seis pisos, ¿no? 25 por 45, o 25 por 50, ¿ya? Obviamos el cálculo matemático y hacemos con un buen criterio, ¿no? 25 por 50, puede ser, o, o hace un cálculo a mano, W del cuadro sobre 11, y calcula el RO, el AS, y, y si el RO está dentro de los límites, lo está bien. Si, si está muy elevado, significa que la sección está muy pequeña, entonces tiene que volver a, pero rápidamente, ¿no? Ya, y entonces ahí ya tiene diseñado las vigas y las columnas, perdón, predimensionamiento, ¿ya? Y ahora sí, ahora sí usted puede elaborar el modelo matemático, porque sin, sin, este, sin secciones usted no puede ingresar el SACOS-1000, el SACOS-1000 tiene que ingresar secciones, por eso se llama el predimensionamiento. Entonces ahora sí, ya tiene las cargas, ya tiene usted las secciones de los elementos realizados durante el predimensionamiento, y ahora sí, el siguiente punto es elaborar el modelo matemático. Usted tiene que elaborar dos modelos matemáticos, uno para el análisis dinámico, y otro para el diseño de los elementos. El primero va a ser mediante la elaboración de modelos matemáticos, para los, chequear el comportamiento dinámico. Entonces, cuando usted haga el análisis estructural en el SACOS-1000, le van a salir los primeros valores. Lo que tiene que hacer es un chequeo rápido, un chequeo rápido de los elementos, ¿no? Un chequeo rápido por carga vertical, es decir, si las demandas de las columnas estaban bien, ya están de concorde con el, con el, con el, con el predimensionamiento. Asimismo, las vigas, ahora sí, chequear los momentos, hacer una comprobación con el momento, el cuadrado, el cuadrado entre 11, chequear las descargas, que estén parecidas a las, a las descargas que usted hizo manualmente, o sea, verificar que el modelo esté funcionando bien. Cuando usted ha comprobado, que ese modelo está, está, está funcionando bien, entonces usted ya dice, bueno, ahora sí, ya tengo mis modelos, ahora sí, ya el análisis estamos listos. Ahora sí, vamos a hacer la primera parte de este proyecto, que es, chequear el, 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 el comportamiento dinámico de la estructura. Chequear el comportamiento dinámico de la estructura. Entonces, ahora sí, lo primero, ingresar el espectro. Solo tipo D o solo tipo B. R, todavía no le pone R, o no, sí, tiene que ponerle R, de acuerdo a la configuración estructural, puede ser este, R igual este, 8, o R igual 7, y, y entonces, tiene ya el espectro, ¿no? El espectro en elástico, que se llama. Y ahora sí, lo manda a correr, y ahora sí, este, obtiene los primeros resultados, ¿ya? Modos de vibración. ¿Ya? Obviamente, pudo haber obtenido los modos de vibración sin, sin ingresar el espectro, ¿no? Por si acaso, entonces, porque, como yo le repito, de la primera clase que tuvimos, los modos de vibración, es una propiedad intrínseca de la estructura, ¿no? No depende de la, de la carga que le estamos aplicando. Entonces, se mueve por su rigidez, su geometría, su rigidez. Entonces, entonces obtenemos modo de vibración, tenemos, este, periodos, ¿ya? Y vemos que la estructura, en los modos, cumpla con las masas participativas para cada modo, para los tres primeros principalmente, ¿no? Y luego hacemos, vemos que la sumatoria de, de todos los modos, ¿sí? Den, por lo menos, más del 95%, ¿no? De la masa. Entonces, con eso estamos comprobando de que, de que de verdad, todos los modos, posibles de la estructura, están participando en el análisis. ¿Ok? Eso es lo que se comprueba. Bien. Y entonces, luego de que usted ha comprobado eso, a, el siguiente paso es, chequear, este, verificar el modo, los periodos, el periodo con respecto al periodo del, del ANEC. Entonces, no necesitan ser iguales, pero sí, parecidos, cercanos, el modo que sale en el análisis, con el, 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 el ANEC, ¿no? no iguales, un poco parecido, ¿no? Ingeniero. Entonces, y ahí va, prínate de terminar, y con eso ya usted termina, si la estructura, pues en realidad, este, está comportándose de acuerdo a los, a los primeros lineamientos, del comportamiento, del diseño sismo resistente. Dígame, joven. Disculpe, una consulta, sí, una consulta, un rango promedio de error, podría ser para los periodos, más o menos, entre qué rango podrían estar, para nosotros saber que estamos evaluándolo bien. Sí, por ejemplo, por ejemplo, en esta estructura es de seis pisos, por ejemplo, de seis ocho pisos, ya, este, el, el, el periodo máximo debería darlo para una estructura, o sea, lo ideal es que sea, por ejemplo, si este sea de seis pisos, cero seis segundos, ¿no? O sea, el punto uno de N del número de pisos. Pero obviamente, como vamos, vamos a trabajar con dos, con dos tipos de, de, de modelos matemáticos, el que, el que nos va a permitir evaluar los periodos, y evaluar las, las, las derivas entre pisos, es el periodo con las secciones agrietadas, con las inercias efectivas, ya, entonces, entonces, ese sí es un periodo un poquito más flexible, porque obviamente trabaja con la inercia efectiva. Cuando usted trabaja, ahí vamos a hacer una comparación que no la hicimos, naturalmente, ¿no? Pero sí me gustaría que comparen, el periodo con las secciones totales, que vamos a usar para, 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 diseño de los elementos, con las secciones agrietadas. Una breve comparación, una conclusión. Ya, pero el que vamos a analizar para los periodos, es con las secciones agrietadas. Entonces, por lo tanto, como las secciones están agrietadas, va a ser un periodo, este, un poco alto, es decir, que para seis pisos, deben dar máximo, yo lo estoy diciendo por experiencia, no es una regla, por si acaso, ¿no? Será punto cuatro, punto tres, punto cuatro segundos más, es decir, si estamos hablando de punto seis, podemos llegar a punto nueve, a un segundo, tal vez, ya, con secciones agrietadas. ¿Ok? Bien, entonces, y bueno, y los modos que ya les expliqué, en, 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 si, entonces, ya he obtenido esos valores, este, el, comparamos, entonces, en cambio, el, el de la NEC, si, va a salir un poco menos bajo, tal vez, no sé yo, punto, punto cinco, tal vez, punto cuarenta y cinco, no sé, y ahí, entonces, hace esa la comparación, y ese valor de periodo, obviamente, le va a servir para calcular el cortante dinámico, perdón, el cortante estático, en base a la reglamentación que indica la NEC, y calcula usted el cortante estático, y compara con el cortante dinámico, que lo podemos sacar tranquilamente del, del análisis del ITACS, por eso es, es, es mejor, es mejor trabajar con el ITACS, porque esos parámetros le da directamente, el, el SAC-DOSMID no lo da, tendría que hacerlo a mano, más complicado, por eso que, obviamente, mejor utilizar el, 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 utilizar el, el ITACS, sí, y finalmente, este, ya que, chequearon el, comparan el cortante dinámico, con el cortante estático, ahora sí, vamos a checar derivas, eso sí es fundamental, las derivas entre pisos, es necesario, chequearlo, y que todas cumplan con el requerimiento del 2%, si ahí no, no cumple las derivas, obviamente, usted tiene que rediseñar en sección, se tiene que, significa que, en un sentido, se está desplazando más, sí, más de lo que permite, eso significa que, la estructura es, es muy flexible, eso significa que, va a tener deformaciones importantes, en el sentido de que, que, que va a llevar, a cierta inestabilidad, cuando la estructura, ingresa en el rango en elástico, hay que tener mucho cuidado, por eso, la norma lo limita, al 2%, entonces, eso hacemos, y ahí termina, conclusiones, y obviamente que, si no pasa, va a tener que rediseñar, o sea, poner más secciones, mejor secciones, y ahí si, vuelve a correr, y ya, obtiene el, el, el análisis, entonces, hasta ahí, es el trabajo, el primer parcial, ok, entonces, me parece que es un, 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 un tema, muy, muy interesante, muy bonito, y aparte de eso, va a ser parte, el tema, esta primera parte, lo tomo yo como lección, entonces, a, luego de que usted lo presente, un día, una clase entera, me va a dedicar a, a este, a, a tomarles la lección, ok, recuerden que la lección, vale cuatro puntos, me parece que en las políticas, de la, de la clase, yo le di, yo le dije, una pregunta, eh, todo lo que hacemos en el programa, en la lección, lo hacemos a la mano, entonces, no, 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 me entendió mal, joven, disculpe, entonces, ¿cómo, ingeniero? o sea, ustedes entrenan el proyecto, con el modelo estructural incluido, y yo lo tomo oralmente, preguntas, ¿a joven? ¿Miedo o qué? Ah, si Fuentes, si Fuentes que está hablando, sí, 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 yo, yo, yo preparo un día específico, la, la lección, sí, estamos un poco corto de tiempo, ¿no? Estamos corto de tiempo, joven, ¿no? ¿Un mes más, pero? No, no, a ver, a ver, esta es la cuarta semana, faltan semanas, o sea, justo, sí, justo entregan el proyecto, y ese día que entregan el proyecto, es la lección, listo, bueno, por, por cuestión de tiempo, por cuestión de tiempo, ah, creo que no, y la cantidad de estudiantes, sí, tiene razón usted, por, por cuestión del tiempo, ah, creo, que no me va a permitir tomar lección, individual, como yo hubiera querido, para saber cómo, voy a tener que hacer preguntas del proyecto, o sea, hacer un, hacer una lección, o sea, preguntas específicas del proyecto, y ustedes me lo contestan, pero es una lección, pero rapidísima, que será, 20 minutos, todo concerniente a su proyecto, y eso tendrá un porcentaje, ¿no? un porcentaje será lo que presentaron ustedes, en el proyecto de nota, de la lección, y otro porcentaje será la contestación de su proyecto, ¿no? Sí, eso lo vamos a hacer, jóvenes, mejor, eso vamos a hacer, para yo poder, este, evaluar, ¿no? Entonces, listo, entonces, ah, bueno, el día de hoy, este, como quien dice, este, estoy, 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 este, detallando bien el proyecto, porque lo quiero entregar mañana, para que ustedes tengan todo el fin de semana, para que analicen, lo revisen, y puedan hacerme preguntas, la próxima clase, entonces, en ese caso, hoy día, lo vamos a terminar en una hora, no más, el curso, entonces, ahí lo vamos a dejar, creo que hemos avanzado bastante información, suficiente, como para poder hacer ya la lección, la próxima clase, abarcaremos ya, lo que es, en una sola clase, también, creo, lo que es, el diseño de los elementos, ya, las columnas, las vigas, sí, el chequeo, columna fuerte, viga débil, es importante, para el comportamiento, o sea, comprobar que la estructura, va a ingresar en el rango en elástico, es fundamental, este chequeo, el diseño por flex, flexocompresión de la columna, y el chequeo de, que se cumple el criterio, columna fuerte, viga débil, y luego, este, eso lo veremos el día, la próxima semana, en las dos clases, quinta semana, la sexta semana, veremos, este, el análisis no lineal, de los materiales, sí, y en la séptima semana, veremos, el análisis no lineal, de los materiales, sí, y ahí terminaremos, básicamente, más estos criterios, y suficiente con eso, porque en el segundo parcial, nosotros veremos ya, análisis plástico, de las estructuras, y, se revisan, los criterios, de plasticidad, y, y la, y el análisis no lineal, push over, ¿no? primero con ejercicio pequeño, y luego con un ejercicio ya grande, listo, ok, entonces, quedamos ahí, este, me voy a tomar un tiempo, para poder presentarles, de la mejor manera, el, el proyecto del premio parcial, que es, un poco diferente, de los otros cursos, que he llevado, por eso es que, lo tengo que cambiar, fundamentalmente, ¿no? entonces, y necesito ya, que, que ustedes lo tengan, en su poder, mañana mismo, para que, este, en el transcurso, del, de la semana, ustedes más puedan hacer preguntas, de cualquier índole, acerca del predimensionamiento, que tengan que hacer, ¿no? ok, y es posible, es muy posible, que yo les, eh, les presente, porque me, que me presenten, no todo de un golpe, sino por etapas, ¿no? con una etapa, o dos etapas, ¿ok? previas, de la entrega final, para yo poder evaluar también, con más conciencia, bien jóvenes, este, alguna pregunta, si no hay preguntas, lo podemos, lo dejamos ahí, ¿sí? este, para yo poder seguir, este, realizando el proyecto, preguntas, ¿ninguna? bien, ok, entonces, después de la, la breve explicación, de la clase hoy, que prácticamente, es un resumen, de la, de lo que hemos visto, en el anterior de clases, entonces, me despido, para, este, este, poder, este, continuar con el proyecto, y, y subirlos, mañana a primera hora, listo, gracias jóvenes, pasen bien, gracias ingeniero, pasen bien, pasen bien, ok, y, 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 Gracias.